La basura en lugares no autorizados es lo que más está predominando en la capital, que en su mayoría es basura domiciliar y basura de los árboles que podan las familias en sus hogares. En cada esquina de nuestra capital, lamentablemente estamos viendo grandes cantidades de basura, y en su mayoría son basura domiciliar y basura de los árboles que podan las familias en sus hogares. Y entonces, como esto no se lo lleva el camión de la basura, porque los camiones se llevan lo que es la basura común, pero de las familias, del hogar. Este tipo de rama, si vos ves, aquí no es un vertedero autorizado, y las familias vienen a tirar aquí, las amas de casa, quien sea, vienen a dejar tirada aquí, que da una mala imagen. Y la campaña está, como te digo, de que tenemos que reducir la gran cantidad de basura. Ahí vas a ver en la basura domiciliar, vaso descartable, platos descartables, empaques de comidas. Yo no estoy en contra de las comidas del Everest, yo estoy en contra de los empaques y de los irresponsables, de los que somos nosotros, de dejar tirado en cualquier parte este tipo de material que no se recicla. Marín agregó que preocupa aún más, ya que se acerca diciembre y la basura en las calles va a incrementar. Me preocupa siempre, en diciembre nosotros sextuplicamos lo que es la cantidad de basura y también de materiales de reciclaje. Siempre aumenta lo que es el cartón, bolsas plásticas, botellas plásticas, porque todo el mundo consume bebidas, como dicen, de todas las marcas y de todos los sabores. Y aumentan los descartables, las cucharas, vasos, y esto viene a aumentar. Y eso me preocupa, porque como el reciclaje está bajo en los precios, entonces significa, al ver menos ingresos de que compremos nosotros materiales, esos materiales que no compramos, que la gente no lo vende porque es muy barato, está el precio de compra, de venta, mejor dicho, esos materiales van a estar en la calle. Y eso es lo que más me preocupa, en la cual usted y yo tenemos que primero reducir todos los materiales. Y si nosotros producimos materiales que no se reciclan, depositarlos en su lugar. No me lo dejen tirado en la calle. Tenemos que ser ejemplos y mantener limpia nuestra Managua, nuestra capital y nuestra Nicaragua, por el bien de nuestro planeta.